Ok, vemos que estabas sudado debido a los nervios que te pegaron, me imagino, fue de todo un poco, ¿verdad? Jugar seguido todos los sets. Ok, ahorita vamos a ver el matchup de DKM vs Milo, que creo que gracias a vos, DKM clasificó, banqueaste a Dora. Bueno, ahora estamos con el encuentro de... Pero está bueno, no te fuiste virgueado. Bueno, ahorita estamos con la matchup entre Milo y DKM, DKM con Luigi, Milo con su confiable Tumlin. DKM es conocido por ser el mejor Luigi de la ciudad, ya consolidado, nadie le gana con el mundo de Luigi. Y ya la parte de DKM solo tiene que ver con que se calmen, no se desesperen las matchup. Uh, buen, buen, buen grad. Está buscando hacer un cero con el grad. Usualmente creo que en estos porcentajes Luigi tienen con Fear del otro da... Uh... Bueno, aquí tenemos a nuestro narrador estrella, Jean-Paul. Jean-Pierre. El hermano de Juan Pablo, quiero decir Juan Pablo. Juan Pablo, es la traducción de tu nombre al español. Juan Pablo. Bueno, amigos, su comentarista favorito regresó luego de hacer algunas peleas en la Battle Tower. Lo siento, Pokémon me necesitaba, no todo en la vida es más como así. Bueno, ahorita estamos viendo que Milo tiene una pequeña ventaja sobre DKM y... La típica de Milo, va con gran daño y no le pueden... Ahí está, DKM te escuchó, le dio un ataque y... Adiós Milo. Dame Breco, por favor. Usu, usu, usu. ¿Cómo así? Lástima que como el stage era más alto de arriba no murió, de lo contrario, ese era cero, tú dices. Muy buena jugada. Muy buena jugada de DKM, muy buena, le hizo 79. Arroba Randel, aprendí a hacer combos porque sos un partido, como así. Por ojo, DJ, le despía la DK. Te escucho, te escucho. Cuidado. Está bien, Ive, en el encuentro. Uy, el Miss Fire, uuuuh, catástrofe. Se fueron el Trey y obviamente yo voy a ganar el pair de tuning. Pero nada está perdido para Luigi, ya que tiene unos combos bien mañosos. Ahí lo que tiene que hacer DKM es buscar quitar ese stock right now, porque... Noooo. El Ovi, el Ovi era ahí la solución. Nera Ovi ocupa. Aunque el forward de Luigi es muy bueno también. El forward de Luigi es muy bueno para... Milo le está castigando bastante este stock a DKM, no logra quitar la DKM, tiene 86 de daño. Catástrofe para DKM, 97. Cuidado. Uy, quedó clavado ahí con el Miss Fire. Creo que a mí lo está haciendo la chamba. Haciendo daño. Jugando al manual, sacando daño, sacando daño, sacando daño y... Uy, adiós. Uuuuh... Granada. Inevitable. Inevitable. Bomba quedó servido para un Ovi y adiós. O sea, DKM se ríe. Ah, o sea, a DKM no le importa perder ahorita. ¿Cómo así? DKM no te da vergüenza y se ríe. Como DKM clasificó, no le importa que miro la macanera. Caíto. Caíto. Encuentro DKM dorao para quien clasifica. Según la matemática de DKM, él pasaba. Con que Doragon perdiera, él pasaba. Pero es que Doragon peor, perdió 2-0. No sé. Ey, ese skin de Soto. Tenemos al Mario. El público no quería ver al Mario de boda. Pote en esa mierda. Jokers. Creo que este es el mío. Son las mejores skin de Mario. ¡Cómo así! dk m tienes que perder 21 si puede 20 pasa doble de jaja como así me lo le pone a yo que para que de caerme saque un game y perdiendo uno pase debemos fomentar el fair play en nuestro de caeme le dicen o mi lo no como que me ayude yo puedo perder solo y tira son y de caeme no es mal son y solo que el mejor son y sigue siendo mal son y como así si es que de caeme es un vicky falso no le tiene fe no es que de cada mes de los que juega bien con mí pero el mundo piensa que son y que es de los hombres machos y yo creo que lo mejor en este momento es cambiar le hacen no dejar de que te haga bueno me dicen que de caeme tira son y solo porque en que leo le dijo mira amigo de km después al macho para yo que tirarlo y lo falló el downer a viola la gente y le guía bueno en que leo pega creo que operó y con el otro más es que lo que el pez arsén arsén vamos de caerme ocupado 1 2 1 y hay gente que se te habla su mar de que yo carne es el mejor personaje de juego no es que yo que no es arsén es bueno arte en el mejor persona como así ruse puso salt y nuestro 1 de la ciudad era un pelón no corrijo rubé está salte y ruse púster gins el club es áltima 2 de alerta de virgo de hecho me extraña de que no haya más yo que de la ciudad a las últimas y de caeme le dice no te preocupes vos me ayuda yo te ayudo también le jajajaja que soy buen amigo todos aquí menospreciando el joker de milo bueno le recuerdo señores me tenía que ganar con una más para poder dedicar con esto pero queda eliminado m que te pasó señores con m sólo ocupadas perder 2 1 que pasó catástrofe creo que luís era la mejor acción de que señores concluimos pulso ahorita verdad bueno terminaron las pulso saludos a todos los amigos que nos están viendo en el stream ruse nos decís cómo está la mar ahí en el stream en twitch está alegre estamos contentos estamos activos aquí en san pedro sur